Aquella noche un vagaburrón cambió tu risa en la madrugada y sin permiso entré en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía a estar perdida entre mis sueños a que me llegues cada día soy el ladrón de tu amor tu mal recuerdo soy el nombre que no quieres mencionar y al saber que tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás cuando me bañe y aunque te duela más aprendete esto es quien te hace llorar es quien te ama es quien te hace llorar es quien te ama es quien te hace llorar es quien te ama yo te quiero tanto vida mía mi corazón late y te ama es quien te hace llorar es quien te ama pero que mira que espero que me puedas perdonar por robarme tu ternura es quien te hace llorar es quien te ama sé que te atormenta tanto el recuerdo de aquella noche en la playa y te hace llorar es quien te ama ya que me estoy buscando y no te encuentro y del castillo que sueño y el castillo que sueño cada una es quien te hace llorar el castillo te ama y el que pego que me acuerdo y el que meução y el que me gusta súper